Lo bonito es llevarlo al mundo para que se conozca todas las clases de música. La música es universal y está escrita con ese sentimiento para que se proclame lo que no puede haber esa separación. La música es universal y está escrita con ese sentimiento quien se enamora, la vida nos trae dolor con una espina en cada rosa. Entre razón y pasión, entre el deber y el sentir que me oriente el corazón. Lo sabe quien no se miente, lo sabe quien no demora, lo sabe la madre que ama, lo sabes tú. Y allá donde llegue mi voz, libre de rencor viviré, tranquila como las aguas que emanan del guerrero La soledad se torna en razonable duda, pa'l alma que en la luz del cielo sabe hallar ayuda. El mismo sol alumbra pa' los cinco continentes y aunque hablemos otras lenguas, quien lo vive lo comprende. Cualquiera puede perder todo y aún así compartir de su ser toditos sus tesoros con una sonrisa. Sentarse a ver el ocaso porque el corazón le habló una vez y supo hacerle caso. Pa'l sufrimiento del que fuimos, víctimas, causantes o testigos, perdón y olvido Convivir con quien no lo siente igual, porque total, para todos en el mundo Hay comida y hay lugar, vivir con el orgullo sano De haber nacido al pie de un volcán, porque aquí nadie nace en vano Celebrar la vida como en cumpleaños de abuela Y bailar bien agarrados cuando un bolero suena Lo sabe quien no se miente Lo sabe quien no demora Lo sabe la madre que amo Lo sabes tú Y allá donde llegue mi voz Libre de rencor Viviré Tranquila Como las aguas que embalan Del garuel Eso ha sido un encuentro estupejo Primero por las personas que han venido Yo todavía mi voz la conservo Entonces esto me da vida ¿Comprende? Y más me he encontrado con unas personas maravillosas Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!